...haberse juntado, peleado, reclamado... Sí, la verdad que la palabra de Hugo es así. Este es un trabajo que empezó por allá por el 2017, comienzo del 2017, con un grupo de vecinos, muchas entidades de enseñanza, que tenemos un complejo de educación muy importante acá en la zona del Real de San Carlos, y un anhelo, esto es algo, es una ilusión, un anhelo, una esperanza del que es turista y de todo el departamento de Colonia. Va a ser un... el frontón es algo que va a ser polifuncional, acá en lo cultural, en lo deportivo y en lo social, va a estar todo involucrado. Digo, un gran trabajo en equipo, que se viene trabajando desde hace siete años, como dijeron, Secretaría de Deporte, Federación Internacional, la Intendencia de Colonia, la escuela de taller, que realmente cuando se entró acá, después de 20 años cerrados, fue un trabajo arduo, todas las asociaciones, el ejército, todo se involucró, y bueno, es lo que hay. La verdad que a mí se me eriza la piel, creo que todos estamos emocionados, porque este es el puntapié de la tercera etapa, como decían acá los compañeros, de un sueño que realmente va a ser muy productivo para la sociedad en todo aspecto, y para el Uruguay, para Sudamérica, porque este frontón es único en Sudamérica, realmente eso es lo que le ha caído también al diente de la Federación Internacional, Chabert-Cazahubón, toda esta gente, y nosotros realmente, creo, con lo de la Plaza de Toros, con muchos edificios emblemáticos, hay un antes y un después para no dejar de caer. Esto que es patrimonio, que nos va a ayudar en lo turístico y en todo para seguir sacando cosas adelante y no dejarlas caer. Así que estamos muy contentos, el grupo vecino, a ver si uno tiene la cara visible, pero siempre está el anhelo, la carnicería, el almacén, cómo va el frontón, cómo esto, las preguntas, esto, y eso es lindo porque la gente está con ese deseo, y el contribuyente de la gente, y la verdad que nosotros que estamos en la parte gobierno departamental, trabajar involucrado con un gran equipo, con toda esta gente que estamos acá, ha sido muy lindo, y bueno, les vamos a poder contar a nuestros nietos que pusimos un granito de arena y empujamos algunas puertas para que esto sea posible. Así que agradecido a todos. Muchas gracias.